La vida de Rolando Alirio Mena comienza a los 16 años en la ciudad de Cojutepec, que soy oriundo de la ciudad de Los Chorizos, en Radio Caribe. Y comienzo a recorrer el espectro radiofónico y televisivo de El Salvador, en radios que han sido insignias por muchos años, donde me forjé, donde tuve conocimiento, donde tuve la oportunidad de compartir los momentos agradables de la comunicación, no solo en las radios, sino a través de los medios impresos, medios televisivos. Me trasladé a la ciudad de San Miguel hace unos 25 o unos 40 años, a lo sumo. Aquí he forjado prácticamente mi vida familiar, me ensamblé con el pueblo migueleño y he participado en muchos, pero muchas actividades. Recién nacía aquí en un predio que está ubicado frente a la cancha Álvarez de esta ciudad de San Miguel. Ahí es conocido como el portal Prunera, donde estaba ubicada unos cuantos pupitres cuando esto comenzaba. Nació una estrella, pues digo yo, de bendición a través de lo que es la educación superior, como fue la Universidad Capitán General Gerardo Barrios. Nosotros vimos su nacimiento, estuvimos ahí en la inauguración y luego hemos venido comentando cómo ha venido creciendo, no solo en la parte académica, sino también en la parte humana. Luego que es trasladada en la casa a que nació el autor del himno nacional, acá en la ciudad de San Miguel, justo en el mero centro de San Miguel. Y por eso le hemos tomado mucho cariño en ver el trabajo, que no solo ha sido científico, cultural, sino benéfico para la comunidad. Pues yo envío una calurosa felicitación al que fungió como rector hace algunos días, al ingeniero Raúl de Veras, un hombre que me abrió las puertas también de par a par. Me da mucha complacencia ese trabajo extraordinario que han hecho a través del nuevo campus, excelente les digo, yo me he quedado admirado al ver la magnificencia, un verdadero templo del saber y exaltando la figura de uno de los hombres más grandes que ha parido El Salvador, como es el capitán general Gerardo Barrios y uno de los hombres que realmente estableció un parámetro en El Salvador de las cosas buenas que se pueden hacer con gente que realmente se dedica a lo que le gusten.